Hay una frase anónima que dice tolerancia es esa sensación molesta de que al final el otro pudiera tener razón. Un cordial saludo y bienvenidos a esta cita que nos damos hace 15 años. Vamos a recibir al primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Hasta la montaña le tienen miedo al ignorante. Por el hecho que el ignorante es capaz de hacernos mucho daño. Estados Unidos es un país libre en el cual existe la libertad de expresión. Es por eso que no pararé de ejercerlo. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Mohamed, tú eres el demandante de este caso. Explícame quién es Ricardo, por qué lo estás demandando y qué pides para resolver este caso. Estoy demandando a este asesino por la muerte de mi padre. Por la muerte de mi padre y lo estoy demandando por 150 mil dólares. Incluso tiene uno en el letrero, cual tengo aquí, ofensivo, cualquiera que quite de su negocio. Ese simplemente es un enriquecimiento de mi libertad de expresión. Escúchame, escúchame, escúchame. No hables para no confundirnos. Tú estás aquí para demandar a este señor por la muerte de tu padre, pero estás hablando de algo civil, estás pidiendo dinero. Obviamente el señor está aquí libre, no está en prisión. O sea que él tiene que haber enfrentado un proceso penal. ¿Tu papá murió? Sí, murió. Murió. Él tiene que haber ya enfrentado un proceso penal por la muerte del papá. Criminal. ¿Verdad? ¿Había eso? Sí, sí. ¿Había en un corte criminal ya? Sí. ¿Y fue encontrado no culpable? Correcto. Ok. Entonces, tú también quieres que él quite un letrero que tiene, ah, en un negocio, es un gun range, es un campo de tiros. Es un rango de tiros. Campo de tiros. Ahí lo tiene. Y él tiene un letrero que dice, área libre de musulmanes, zona libre de musulmanes, no atendemos a la prensa. Esa es una discriminación, doctora, y yo pienso que eso es un injusto. Si yo tuviera algo así en mi negocio, contra los cristianos, contra alguna etnicidad, pues no es justo. Vivimos en un país libre de diferentes etnicidades. Ok. ¿Qué le pasó a tu papá? Bueno, mi padre, cual fue un ingeniero, en su pasatiempo como un hobby, iba al rango de tiros de este asesino por dos años. Unos días antes, después de que fue asesinado, lo miré un poco diferente y me comentó que el dueño lo estaba tratando diferente. Incluso le estaba platicando de Donald Trump, que está de acuerdo con sus ideologías, y yo le recomendé a mi padre que no vaya, que vaya a otro rango de tiro. Y digo, no, pues yo estoy aquí, yo soy ciudadano, yo tengo derecho como cualquier persona a ir allí. Y pues prácticamente fue ahí y no regresó ese día. Nos preocupamos, le llamamos a la policía y resultó que fue asesinado por la mano de esta persona. No fue asesinado. Fue asesinado por esta persona y desde ahorita no hubo ninguna injusticia sobre... Justicia, no hubo justicia por el asesinato de tu papá. Exactamente. Ok. Pero tú estuviste en el juicio criminal de este señor, ¿no? Sí. Y lo encontraron no culpable, ¿por qué? Bueno, vivimos en Oklahoma. Ahí hay gente con mente cerrada, inculto, ignorante, como este asesino. Y eso fue una situación en donde la área tuvo que ver y fue el resultado de que hay mucha gente ahí con la mente cerrada. ¿Alguna vez tu familia había sufrido algún tipo de discriminación por ser musulmana? Bueno, incluso yo tengo un material que le quiero presentar en donde mi familia fue presentado en frente de noticieros y el video está con usted. Perfecto. Vamos a ver esas imágenes, señor director. Como de costumbre, Mohammed Islam encabeza las oraciones en familia, aunque aquí todos dicen que hace una semana su vida no es igual. Incluso me han dicho cosas racistas y me dan miradas que me dan un poco miedo realmente. Saida es una de cuatro hijos nacidos en Estados Unidos de este paquistaní y María, su esposa mexicana convertida al islam. Aseguran que el tiroteo masivo de San Bernardino ha hecho que empeoren los ataques de quienes desconocen las enseñanzas de su religión. Especialmente porque en Estados Unidos unas 17 mujeres han sido vinculadas en el último año a extremistas islámicos y porque la musulmana implicada en la masacre de San Bernardino llevaba velo o hijab como ellas. Mohammed dice que al igual que en otras religiones, ellos creen que la vida es sagrada y que los que cometen masacres tendrán que rendirle cuentas a Dios. El paquistaní cuenta que hasta ahora ha votado siempre republicano, mientras sus hijas señalan a un republicano como el que más odio ha generado en su contra. Donald Trump no quiere que venga gente latina a este país y no quiere que venga gente musulmana a este país. Dice que la discriminación que más le duele es la que proviene de su gente latina. Yo no entiendo cómo murió tu papá. Yo tengo que entender cómo es que murió tu papá y este señor todavía está libre acá. Y yo quiero saber por qué tú consideras que él es negligente por la muerte de tu padre y que te debe de pagar 150 mil dólares. Bueno doctora, el reportaje dice que mi padre estaba rezando ahí. Y este mente cerrado se espantó y dice, ah pues estuvimos discutiendo hace unos días, trae algo contra el mío y lo disparó, le disparó y lo mató ahí mismo, en plan vista. Ok. Entonces, por eso quieres 150 mil dólares y que él quite ese letrero del campo de tiros que dice que es un lugar libre de musulmanes. Tú quieres que él retire ese letrero. Exactamente. Eso es contra los derechos de este país. Este país no fue fundado en ese tipo de pensamiento. Ok. ¿Tú discriminas contra los musulmanes? De ninguna manera discrimino contra los musulmanes. Claro que los musulmanes. Pero tú eres el dueño de este campo de tiros. Claro que yo soy el dueño. Que tiene ese letrero que dice que es un campo libre de musulmanes. Pero ese letrero simplemente está abierto a interpretaciones. Si él simplemente lo está interpretando mal. Tú dices que está abierto a interpretaciones un letrero que dice, campo libre de musulmanes. Claro. ¿Tú crees que eso está...? Está abierto a una mala interpretación. Ok, perfecto. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta me explicas qué interpretación se le puede dar a ese letrero y los hechos que le quitaron la vida al padre de este hombre. ¿Ok? Ok. Regresamos después de este corto receso. Es la cara de una persona musulmana con su turbante, etcétera, etcétera. Y la barba, exactamente. Ok. Y entonces lo están usando como tiro al blanco. No, no me gustan los musulmanes. ¿Por qué? ¿Por qué, doctora? Ya ven. Lo que acabo de decir. 9-11. ¡Caso senado! ¡Caso senado! Mohamed demanda a Ricardo, quien es el dueño de un campo de tiros en el estado de Oklahoma, exige la suma de 150 mil dólares por la muerte negligente a su padre y exige además que este hombre retire del campo de tiros un letrero que dice Zona Libre de Musulmanes. ¿Cómo respondes? Yo respondo con eso. Para empezar, me gustaría aclarar que yo soy inocente y aquí tengo la prueba, si me permite. Tengo las pruebas de que yo fui inocente de matar del asesinato de su padre. Ok, cuéntame qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó en esa ocasión? ¿Qué fue lo que pasó? Ok, en esa ocasión... Sí, aquí sale un documento de un jurado aquí en el estado de la Florida donde encuentran a este hombre no culpable del homicidio de este señor. Lo que pasó, en ese momento lo que pasó, yo estoy en mi oficina, llega un customer y me dice que este señor está rezando antes de ponerse a tirar. ¿Qué tiene que ver? Lo que tiene que ver es que la gente se asustó y estaban preocupados. ¿Quién se asustó? Ni los demás clientes, los demás clientes de los que estaban ahí. Pero, ¿cómo te asustas de ver a alguien rezar? Lo que hay amenazante de ver a una persona rezar es de que las personas que cometieron 9-11 también rezaron antes de cometer ese tipo de actos. Tú que sabes. Las personas que cometieron San Bernardino rezaron antes de hacer ese tipo de actos. En el momento, por favor. Es que es un inculto, no sabe de la religión, doctora. Pero está bien, déjalo. Mira, si a veces lo mejor que hace la gente es hablar lo que cree, porque ahí se ve lo imbécil que son. Por Dios, déjalo. Sabes que este a lo mejor no es el mejor lugar para rezar. ¿Qué consigues tú con tener un letrero allí que dice zona libre de musulmanes? Expresarme, simplemente es eso. ¿Expresarte de qué? Porque a ti no te gustan los musulmanes. No, la verdad no, no me gustan los musulmanes. ¿Por qué, doctora? Por lo que acabo de decir. 9-11. Bien, entonces tu postura es que tú no has hecho nada malo. Es que yo no estoy violando ninguna ley. En ninguna forma estoy violando ninguna ley. No, yo sé, tú tienes la primera enmienda. La gente se esconde atrás de la primera enmienda. Yo tengo la libre expresión de decir esto. Pero hay cosas que decimos bajo la libre expresión que provoca a un grupo que no todos son malos. Entonces, la libre expresión se empieza a convertir en discriminación. Pero, ¿cómo puede ser discriminación? ¿Tú tienes testigo? Sí, tengo un testigo. Vamos a pasar al testigo del demandante. ¿Es discriminación? No lo es. Al final lo es. Porque tú estás claramente diciendo yo no quiero a este grupo aunque haya gente buena en él. Sería discriminación si yo no los dejara entrar a mi negocio. Están manipulando el sistema y eres un racista. Que los deje entrar con ese letrero ahí es que es casi una ofensa. Allí entran la gente que realmente se sienten ofendidos y quieren provocar. A la gente que le ofende simplemente no va. Ok. Buenas tardes. ¿Su nombre? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Yolanda. Ok. ¿Y quién eres, Yolanda? Yo soy la prima aquí de Mohamed y vengo a defender su demanda ya que este hombre racista está en contra de los musulmanes por todo el historial que han tenido. Al igual tengo pruebas sobre algún racismo que él representa en su comercio. Exactamente. ¿Este señor? Claro que sí. A ver, ¿de qué me estás hablando? Explícame lo que me estás diciendo. Bueno, él tiene un letrero en un lugar donde está como un poco escondido y en ese lugar está una imagen de un musulmán y está siendo balaseado. ¿Tú tienes la imagen? Que ella sí hizo algo ilegal. Déjame verla, por favor. Que ella sí hizo algo ilegal. Déjame verla, señor director. Ok. Le pusieron, le hicieron el blur a la cara, pero es la cara de una persona musulmana con su turbante, etcétera, etcétera. Y la barba, exactamente. Ok. Y entonces lo están usando como tiro al blanco. Claro que sí. Para mí eso es algo bien inapropiado. No sé qué se refiere a este tipo con esa ofensa para esta gente. Yo fui el que estaba tirando en ese tiro, en ese lugar. Claro que yo no lo estaba tirando en ese tiro. Pero es tu propiedad, no te equivoques. Yo no soy responsable de lo que haces. Exactamente. Tú tienes un comercio, tú eres responsable de lo que sucede aquí. Al igual, al igual. ¿Usted tiene testigo? Claro, tengo. Pasemos al testigo del señor. Señores, este ambiente que hemos creado aquí es negativo, no va a dar ningún resultado. Lo único que vamos a hacer es causar más divisiones, más discriminaciones con un grupo de personas que tienen tanto derecho de estar en este país como el resto de nosotros. Y es dañino para todos en este país. Exactamente. Todo. Eso es lo que va a causar es división, guerra y adversidad. Su nombre. Buenas tardes, mi nombre es Tangeli. Ok. El motivo por el cual yo estoy aquí es porque estamos siendo demandados por tener el cartel afuera de nuestro negocio, pero igual un cliente lo puso afuera del negocio. Lo que ha conseguido ese cartel es que hemos tenido muchos más clientes. Ya con día hay más, bastante gente. Al principio empezamos con dos empleados. Ahora tenemos el total de 12 empleados. Ah, entonces es por negocio. Es por negocio que está discriminando. Algo por el tipo de marketing que estamos haciendo es. Ok, entonces tú me estás diciendo que esto ha sido como una campaña de marketing promocional que les ha traído más clientes a ustedes. Sí, claro. Porque naturalmente volvemos a lo mismo. Tenemos una sociedad que se alimenta del odio y de la rabia. Vamos a pasar a los expertos, por favor. Al señor Wilfredo Amir Ruiz, quien es abogado y capellán musulmán. Y al doctor Ángel Leal, al abogado Ángel Leal, por favor. Estamos causando un ambiente. Al final somos tontos y nos desenfocamos. En vez de enfocarnos en quiénes son realmente los enemigos, ISIS, los terroristas, los extremistas, los carteles de drogas, la rabia, el Islam es el culpable de París. El Islam es el culpable de San Bernardino. No los musulmanes. ¿Por qué? Porque ellos deciden matarlos. Este hombre está unido con los de Donald Trump y todo eso solamente. A los norteamericanos. ¿Cómo puede alguien estar en contra de que no un norteamericano pierda su vida? Yo no entiendo eso. ¿Cómo un norteamericano? O una persona que va a morir a un lugar. Claro que eso tampoco está bien. Eso tampoco está bien. Pero ellos no se cobijan con la religión como lo hacen los musulmanes. Claro que sí. Ellos no se cobijan en la religión. Explíquenos un poco su postura en todo esto. Obviamente, doctora, el individuo es un xenófobo racista. De ninguna forma. Está diciendo que el Islam es malo, que los musulmanes no cooperan. Obviamente ignora que hay más de 10 mil musulmanes sirviendo en el ejército hoy de los Estados Unidos. Miles sirviendo como policías, defendiéndolo a él y a su familia. Hay otros más de 20 mil doctores sirviendo en los hospitales de este país. Y eso es lo que este discurso de estos individuos perjudica a nuestra sociedad, que es la división y xenófobia de hoy. Y hay católicos malos, y hay cristianos malos, y hay budistas malos, y hay gente mala en todos lados del mundo. Dígame la última vez que un católico mató a 3 mil personas. Ok, dígame algo, doctor Leal. ¿Puede un negocio de esta cantidad de empleados que nos hablaron ellos, tener un letrero que es claramente discriminatorio? Bueno, no pueden discriminar al público, claramente porque están ofreciendo un servicio al público. Y bajo ley estatal y federal, eso es prohibidísimo. Ahora, el tema es que, o la cuestión es, en qué momento el libre ejercicio de la expresión resulta en la discriminación. Y el detalle en el que me fijé, y ha sido un poco el tema de estos casos que se han presentado en corte federal, o sea, zona libre de musulmanes, ejercicio libre de la expresión. Pero entonces, inmediatamente dice, nos reservamos el derecho de prohibir la entrada a quien deseemos prohibir la entrada. Ahí están discriminando. Exactamente. Entonces, lo que están tratando es escudarse un poco, en el sentido de que es el libre ejercicio de la religión, pero nos reservamos el derecho de prohibir la entrada a cualquiera. Y es un poco hacer la conexión entre el intento inmigratorio con el acto inmigratorio. Es un juego sutil con los conceptos que tanto valoramos y respetamos, y los estamos utilizando para degenerarlos. Si discriminamos contra los musulmanes en general, estamos discriminando contra nosotros mismos, porque todos tenemos nuestra costumbre, nuestra religión, y queremos que los demás la respeten también. Estos letreros, para llamar a más clientes, son clientes que odian a alguien, que lo que siembran es odio y rabia, como siembra este señor Trump. Esto es lo que está haciendo este hombre, creando un ambiente de odio y discriminación. No pudiera tener un representante que me hable así al resto del mundo como si fuera yo. No, yo no creo eso y no lo voy a aceptar. Decisión del caso. Como para ti es tan importante la libre expresión, y tú estás tan seguro de que no estás ofendiendo a nadie ni provocando a nadie, cuando en el fondo yo creo que tú discriminas, provocas, y tú eres un odiador de seres humanos y de la raza humana. Y yo creo que no debieras de tener un negocio que involucre pistolas, porque eso es muy peligroso. Y ya le quitaste la vida a alguien en defensa propia. Pero yo no sé cuánta defensa propia uno puede aguantar cuando te insultan la raíz de quien eres tú. Te mereces pagar por la vida del señor. Te concedo los 150 mil dólares, y el letrerito déjalo así y sigue metiendo odio en este mundo. He dicho, caso cerrado. Receso y regresamos con más. No se vayan.